Con este silencio que solo me grita y no puedo curar En mi defensa diré que es verdad Que yo te quise más de lo normal La realidad es que era muy complicado Y queriéndonos tanto lo hicimos tan mal Y ahora mira por donde van los sueños Como sube la marea y se van Pasa el tiempo y nunca te vas del todo Siempre queda algo de ti Creo que te olvido y justo en ese olvido Parece algo de ti Una canción a medias, una puerta cerrada Y como se deshace lo que ya no se olvida Si ya no sé ni por donde empezar Si has arrasado con todo el pasado Y me has dejado con este silencio Que solo me grita y no puedo curar En mi defensa diré que es verdad Que yo te quise más de lo normal La realidad es que era muy complicado Y queriéndonos tanto lo hicimos tan mal Y ahora mira por donde van los sueños Como sube la marea y se van ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video